El secretario general de la OEA, Luis Almagro, comparte la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario Alberto Fujimori, condenado por asesinato, secuestro y corrupción. Pasado 28 de diciembre, la CIDH expresó en un comunicado su profunda preocupación por el indulto a Fujimori y recordó que el expresidente fue condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos.